Buenas tardes, bienvenidos a su programa Tú Opinas, Edena, los que nos sintonizan a esta hora. Tú Opinas es el programa que hemos diseñado para que usted exprese sus inquietudes respecto de los temas nacionales que afectan cada día a la dominicanidad, al dominicano, al ente ciudadano. Hoy el tema que no se ocupa es este de los asaltos, señores. ¿Cree usted que los asaltos... Póngala en pantalla, señor director, si es tan amable, para que no se apague, se acabó. Yo no sé si... Vamos a ver. Dígamelo, señor director, dígamelo, ahí está. ¿Cree usted que los asaltos a bancos y otros hechos obedecen a una campaña contra el jefe de la policía? Estamos hablando de dos asaltos en apenas una misma semana. Banco del Progreso en la zona oriental, en la avenida Sabana Larga con Costa Rica. Ahí está el primero. ¿Qué día exactamente fue, me dijiste, Yarili? 23. El 23, gracias, Flor Ángel. Y hoy, 30, el Banco Popular en la avenida Luperón. Yo cuando venía en el metro, que venía en el metro de la zona oriental, que vengo para trasladarme aquí, porque el metro me queda ahí mismo, aquí, frente al canal está el metro. La estación, llevándome mi baño de pueblo, Yarili. Y ahí le digo yo, algunos predicadores usan el metro, ¿verdad?, para enviar el mensaje de salvación, cosa que está muy bien. El mensaje de la cruz. Pues yo usé el metro esta mañana por primera vez para informarle a los usuarios del metro que el Banco Popular de la Luperón, de la Shell de la Luperón, había sido asaltado. Todo el mundo, señor, reaccionó sobresaltado. Y dice un pasajero, ah, Don Félix, para que el jefe de la policía diga que es percepción, que diga que es percepción. Y las redes sociales, dice Julio Caravaggio aquí. Y esta madrugada en Santiago, se entraron a una casa, amordazaron a la gente, se llevaron una guagua, tres plasmas. Un desorden delincuencial que hay en este país. Y el jefe de la policía tiene el tupé, la cachaza, la cara dura de decir que esto es percepción. Y que es una percepción errónea de la población. ¿Eh? Tocaron con fusiles, me dice Flor Ángel en Santiago, tocaron. ¿Eh? Rompieron la fuente y con fusiles, Dios mío. Pero yo quiero romper, yo quiero... Y si este es el jefe de la policía, yo lo quisiera coger y romper. Rompéle en su cara este aparato al jefe de la policía. Usted sabe la rabia que yo siento que usted le diga a la población que eso es percepción. Burlándose de este país, señor jefe de la policía. ¿Eh? Y no, usted no es el malo, señor jefe de la policía mayor general. Usted no es el malo, el malo es el que lo puso a usted y lo mantiene en ese puesto. Por estar mintiéndole a este país y que esto es percepción. Y aparte de percepción, una percepción errada. Insultando al pueblo dominicano, señor Castro Castillo. Yo no le puedo soportar y permitir. Y usted, mi amigo. Porque somos amigos. Pero no podemos llegar hasta ahí, señor jefe de la policía. Diseña un plan de trabajo. A partir de ahora y con esas declaraciones. ¿Eh? Si conectamos esas declaraciones suyas con lo que ha ocurrido en menos de una semana. Y estos dos bancos los tomamos de referencia que no es lo único. Porque hay cosas que no trascienden. ¿Eh? Asaltos cotidianos. Asaltos diarios. Adamas. A trabajadores. A hombres serios. A mi whatsapp. Mi celular. Mi, 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 mi timeline. En Twitter eso se llena, señores, de denuncias cotidianas de la gente. Don Feli me asaltaron. Don Feli aquí me quitaron la cartera. Don Feli que mi mamá la con una cuchilla en la garganta. Que dos motoristas me arreglaron. Pero eso es diario. Y este señor tiene la cachaza. Decir. ¿Eh? Que esto es percepción. Pero el malo no es la policía. Él no es el malo. Él no es el malo. Él no es el malo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? José Contreras, de San Juan. Adelante, José. Mire, José. Dile, José, que me ponga José por aquí. No es cuestión de percepción. No, no. Es cuestión del sistema. Que me ponga José por aquí. José. Sí. No te oigo. No es cuestión de percepción, Félix. Es cuestión de que el sistema está corrompido. Hay tres poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y los tres están en igualdad de condiciones. No me vengan nadie con pendejadas. Así es. Así es, mi caballero. 683-8795. 683-8796. ¿A qué responde, señores? Este asalto, este clima de inseguridad que vive República Dominicana. Saludos, buenas tardes. Hola. Él tiene el televisor encendido a full. Tiene que bajarlo. Baja el volumen. De inmediato. Cuando me conecten, baje de inmediato el volumen del televisor. Saludos, buenas tardes. Bájalo ahí, bájalo ahí, bájalo ahí. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, con Radamés Santana. Radamés, dime. Sí, es la situación. No es percepción de la policía. Es descuido de la justicia. ¿Y de la misma policía? Es de la misma policía. Por aquí, por la zona de Maquiteria, es una ola de atracos, de robos, de escalan colmados. Y uno pone la querella y eso se queda con... Pero que tú vas a poner... Oye, ayer me decía... Julio, ¿dónde está Julio Caraballo? Está por ahí... Julio Caraballo me decía ayer que a un tipo lo asaltaron. ¿Verdad? Le robaron su cartera. Con muchísimo dinero. Cuando va a poner la querella, antes de poner la querella, ya la cartera estaba en el escritorio de ese destacamento del policía que estaba a cargo. Don Félix, ¿usted sabe cuánto se cogió una querella, una orden de arresto para subir, mía, que descalaron el colmado y se llevaron cerca de los 80 mil pesos? 20 días en el palacio, en Invivienda, para subir la orden de arresto. Mire, mi caballero... Y los delincuentes andan como... No, mire, mi caballero, no es una mala campaña, es una realidad palpable. La policía se ha convertido en la enemigo número uno de la ciudadanía. ¿Usted sabe lo que hace? Que van por los colmados. ¿Me puede dar 100 pesos para la cena que no hemos cenado, don Félix? Oye eso. Eso es lo que usted... Oye eso. Aparte de que no te cuidan. Aparte de que no aseguran, no garantizan tu vida, tu seguridad, tus bienes. Dígale que se metan por aquí por maquiteria a cualquier hora para que usted vea, cualquier civil, a menos que no sea uno de por aquí, atracan los mismos de por aquí, don Félix. No, pero yo estoy cansado, yo no puedo. Danilo, si tú no puedes con esta situación de inseguridad, dame el gobierno a mí, yo te ayudo. Danilo, porque él puede, pero aquí él no está atento a eso, porque él no sufre eso. Danilo Medina no sufre el problema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué funcionario, qué ejecutivo del gobierno sufre el problema de inseguridad? Al contrario, ellos tienen capitanes mayores, coroneles a su cargo. Entonces, no, no palpan, no viven el problema de la inseguridad ciudadana. Qué lindo es gobernar así. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Buenas. Bueno, esto no me funciona, me lo voy a quitar, porque no me... Sí, buena. Sí, a la orden. Sí, te habla José Miguel. Adelante, José Miguel. Oye, lo que yo creo es que el jefe de la policía, los delincuentes le dan la mayoría del dinero, por eso se lo hace así. Sí, hombre. Eso es lo que yo creo, que la policía le dan la mitad del dinero de lo que los delincuentes se roban, por eso se lo hace. Eso es verdad, hombre. Yo estoy decepcionado de la policía. Pónganme en la lista de decepcionados de la policía nacional, porque no ha dado una respuesta eficiente al problema de la inseguridad. Segundo, las denuncias de extorsión, de pedidera, de asalto de los propios policías, los ciudadanos, me llueven, me llueven, me llueven. No tenemos que irnos. Y tercero, ¿cómo es que el jefe de la policía de esta respuesta, de que esto es percepción? ¿Eh? ¿Cómo es eso, señor? Y cuarto, señor presidente de la República, señor presidente, revísese, revise su sistema, revise la política pública de seguridad ciudadana, que esté en el suelo. Tenemos que irnos. No, lamentablemente ya no hay más tiempo para llamada. Llame al, este es la vía de denuncia de nosotros, 809-565-3737, para, si quiere denunciar cualquier cosa, venga por aquí, en persona, vaya a donde Verónica, pregunte por Verónica, o si no, llámela al 565-3737. Si es un asunto que usted quiere que yo lo trate, dile, Verónica, dame el número de don Félix, que tú lo tienes, no me lo niegues. Nos vemos esta noche a las 11, en su programa, ¿cómo se llama el programa de las 11? Donde se le da la oportunidad al pueblo, al pueblo, ¿para qué? ¿para qué hable? ¿Cómo se llama? NCDN, resumen final. Les espero esta noche.